Música Quisiera oír que me amas, no importa que sea mentira Que lo pronuncie en tus labios, tan solo este negro aspira Y calmar este deseo que contra mi alma conspira Así de una vez por todas esta angustia se retira Quisiera oír que me amas, no importa que sea mentira Que lo pronuncie en tus labios, tan solo este negro aspira Y calmar este deseo que contra mi alma conspira Así de una vez por todas esta angustia se retira Estaré atento, palmuteando un sentimiento Lanzando citas al viento y una esperanza en la mira Es placentero disfrutar de tu elegancia En ti se halla la fragancia que en mi llano se respira Mis intenciones para contigo son buenas Ante ti tienes a alguien que por ti delira Y no me canso de contemplar tu hermosura Con semejante escultura cualquier poeta se inspira Mis intenciones para contigo son buenas Ante ti tienes a alguien que por ti delira Y no me canso de contemplar tu hermosura Con semejante escultura cualquier poeta se inspira Mi amor por ti es sano y puro como la brisa llanera Ven y lanzate a mis brazos Derrumba ya esta barrera Comprueba que no te miento Mis palabras son sinceras Por tenerte aquí a mi lado no sabes cuanto yo diera Mi amor por ti es sano y puro como la brisa llanera Ven y lanzate a mis brazos Derrumba ya esta barrera Comprueba que no te miento Mis palabras son sinceras Por tenerte aquí a mi lado no sabes cuanto yo diera Dame respuesta que esta angustia no se resta Pienso que nada te cuesta tu silencia desespera El corazón será tu mejor aliado Muchas veces he soñado que serás mi compañera Te adoro tanto mi vida tu bien lo sabes Quisiera oír que me amas de igual manera Si no es así y dices que no me quieres Mi esperanza ese día muere después de una larga espera Te adoro tanto mi vida tu bien lo sabes Quisiera oír que me amas de igual manera Si no es así y dices que no me quieres Mi esperanza ese día muere después de una larga espera